el tour de francia porque es la que más cerca queda de casa la que se puede ver fácil y que este año por ejemplo sale de al lado de mi casa o salir con la bici o también hacer rodillo depende cómo esté el tiempo en la calle estoy durando entre la pasta y la pizza la verdad es que no tengo es que tampoco tengo una película en especial favorita por ejemplo mi padre aunque no haya sido profesional porque él me ha enseñado a andar en bici él me quitó los ruedrines por primera vez todo pues algún día llegar a unos juegos olímpicos